siguiendo con box vamos a hablar de un caso que ha ocurrido además en correos no sólo entra publicidad de box agresión en málaga a un cartero que repartía propaganda electoral comisiones obreras ha informado de que se ha agredido un cartero de correos que estaba repartiendo la propaganda de los partidos políticos en este caso del partido socialista una parte que va en su trabajo no es que el cartero ese día se haya despertado le ha apetecido repartir publicidad del psoe pues bueno que ha pasado que cuando ha ido a repartir pues un señor le ha impedido el tal y ha procedido a agredirle no toda una narrativa que si os fijáis tiene mucho que ver con el tema este de que si el fraude electoral de que si la gente de correos nos de fiar de que si los de correos tienen que vigilar qué está pasando etcétera etcétera pues esta noticia es una de las más recientes ya sabéis que los partidos políticos en procesos electorales envían publicidad electoral a los buzones de todos los potenciales votantes de todo el censo electoral los partidos políticos tienen acceso al censo y envían sobres con propaganda cada uno lo viene de una manera como considera etcétera suele llevar pues la papeleta y la propaganda en el caso de las votaciones al senado como es también en estas elecciones ya viene la papeleta con todo marcado en fin de acuerdo pues estos sobres los reparten correos no tiene más historia de acuerdo no no siempre es así a veces los repos lo puede repartir una mensajería privada o incluso luego sus afiliados en mano cada uno lo hace como quiere pero bueno en este caso era un cartero de correos que estaba haciendo su trabajo pues por lo visto por lo que ha denunciado el sindicato de comisiones obreras tiene amplia representación en la empresa pública de correos se acercó a un edificio a repartir en concreto sobres del psoe y perdón me he equivocado de noticias estaba puesta a otra si estaba en pantalla otra que no era disculpad y cuando iba a entrar un vecino del edificio se ha asomado a se asomó a la ventana según repito según ha informado el sindicato y la propia persona aceptada indicándole que de alguna manera confrontándole desde el balcón en plan de no entres aquí y tal que aquí solamente entra propaganda de box evidentemente el cartero se lo toma broma en plan de en plan de bueno en fin se lo toma un poco broma imaginaos la escena desde el balcón aquí solamente a propaganda de box y el tío pues evidentemente después de después de por pasarse con él no después de los improperios que le suelta desde el balcón él entra y que hace el vecino según rata comisiones obreras en su comunicado baja y le confronta hasta el punto que le agrede físicamente le pega un puñetazo en la cara le quita los sobres de la mano con la propaganda del psoe coge su carrito de reparto y los tira a la carretera y luego pues se vuelve a la vivienda se supone no pasó nada más y el cartero pues cogió recogió sus cosas entendemos que finalizó el reparto y se dirigió a se dirigió al ambulatorio al centro de salud más cercano a pedir un parte de lesiones y hacer una denuncia por lo sucedido por su parte comisiones obreras pues ha denunciado esto a los medios de comunicación emitido un comunicado y además ha activado los protocolos de seguridad para este caso vale para prevención de riesgos laborales que ha ofrecido pues asistencia psicológica a esta persona que bueno ya ha declarado no el cartero en cuestión afectado que bueno que va a seguir repartiendo publicidad que no sea pilar la baja el cartero estaba haciendo las extra vale para poder repartir en estos momentos correos están repartiendo todos los votos por correo todo lo necesario para que se pueda hacer el voto por correo toda la publicidad que queda y están los carteros en fin trabajando de estajo para llegar a tiempo y por el sindicato ha denunciado en concreto este hecho de acuerdo también bueno la denuncia de lo que ha sucedido ha venido a nuestro se ha hecho eco un montón de medios de comunicación y varios partidos políticos entre ellos adelante andalucía pues ha denunciado un poco lo que ha pasado y que ha denunciado pues bueno una cuestión que aunque parece aislada no es un flipado de turno e intenta impedir que pues el cartero haga su trabajo y entre la propaganda del peso pero claro cuando tenemos que dos de los partidos políticos de este país dos de los principales por ti dos de los principales perdón partidos políticos de este país como son el pp y vox alientan la sombra de la duda con respecto al servicio de correos en lo que respeta al proceso electoral pues estas cosas pueden suceder con mayor probabilidad y me explico afines a vox y gobierno santiago abascal llevan difundiendo dudas sobre el voto por correo y sobre la posibilidad de que pueda haber fraude electoral porque supuestamente pero sánchez el gobierno progresista socialcomunista tendría los hilos tendidos sobre correos y por lo tanto se podría haber fraude etcétera etcétera esta sombra de la duda la llevan sembrando la redundancia ya tiempo ya en las elecciones catalanas en las elecciones madrileñas de 2021 ya hubo varios tweets y declaraciones al respecto de hecho aquí en el descubierto lo comentamos notificamos sobre este en forma de artículos y varios medios también se hicieron eco de esto de que estaban copiando un poco la estrategia de donald trump durante las elecciones de 2020 donde sembró la duda sobre el voto por correo diciendo que claro el partido demócrata podría manipular el voto por correo y por lo tanto torcer las torcer las elecciones a su favor esta sombra de la duda sobre el sistema electoral y sobre las elecciones y sobre el voto por correo es lo que utilizó donald trump más tarde y el partido republicano o al menos las corrientes más extremistas del más fanatizadas del partido republicano para justificar la planificación y ya se sabe como una planificación del asalto al capitolio durante la certificación de joe biden como presidente de eeuu después de las elecciones de 2020 asalto al capitolio que bueno fuera todas luces un estado de un golpe de estado encubierto esta misma retórica esta misma estrategia sobre una conspiración alrededor del voto por correo del sistema electoral la utilizaron seguidamente los partidos afines a trump y a la extrema derecha en américa latina keiko fujimori en perú ahora que hemos hablado de perú una de ellas también josé antonio cast en chile y por supuesto box en españa pero es que esto se ha sumado también alberto núñez fijo que dijo cosas como qué correos estaba dirigido por un equipo muy mediocre que pidiendo a los carteros que con independencia de sus jefes repartirse en todo el voto por correo no sembrando la duda que es una cuestión inédita en españa que uno de los partidos políticos más importantes de españa como es el pp y nos guste más o nos guste menos uno de los pilares del sistema constitucional en españa esté poniendo en duda el propio sistema es decir comprándole la estrategia y el discurso a la extrema derecha algo que ya hay usos empezó a hacer pero ahora lo hace el moderado de alberto núñez fijo una cuestión que hasta bueno señaló el propio expresidente josé luís josé luís rodilla zapatero una entrevista llegando a interrumpir no a antonio garcía ferreras el plan es que esto es muy grave porque tú puedes tú puedes esto no quiere decir que no se pueda funcionar el sistema electoral pero si lo cuestionas ofrecen pruebas datos y argumentos no siempre es la duda no tienes la piedra y escondas la mano no es que el voto por correo no y luego la cantidad de bulos que ha soltado tanto feijó como abascal sobre el voto por correo lo último que ha dicho abascal es que hasta 450 mil personas se pues estaban quedando sin votar que es falso es completamente falso es sembrar la duda por si acaso la la derrota está demasiado ajustada poder decir que ha sido manipulada y es la misma retórica que utilizan con el cis de tezanos que puede ser lo podemos debatir todo lo que queráis pero al final es una cuestión de sembrar la duda sobre la conspiración de que hay un grupo en la sombra que está conspirando a través de correos el cis la empresa de indra no que supuestamente se dedica al recuento y de que quien está en este poder ahora mismo que es pedro sánchez está haciendo todo lo posible por manipular el voto y por permanecer en el poder que eso cuadra mucho con la retórica de que estamos en una especie de dictadura social comunista que como pasa en venezuela o en cuba supuestamente pues están haciendo todo lo posible por manipular los resueltos del estado no para para aferrarse al poder y es totalmente falso es la misma retórica que utilizaba trump pero bueno solo que trump estaba en el poder y no cuadraba mucho pues sea trump que estaba en el poder le funcionó a esta gente también le puede funcionar y es traspasar una barrera no atacar a las instituciones a erosionar la credibilidad de las instituciones pero sin ningún tipo de prueba no y ha habido un montón de 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 casos este es uno de se ha agredido a un cartero de correos pero casos donde por ejemplo aquí había aquí ha habido uno no de que han difundido por twitter de un votante de box que donde está mi papeleta donde está no sé qué y es que justamente él estaba censado en un municipio donde donde no se podía votar por correo porque todavía no había salido la la proclamación de la junta electoral provincial por culpa seguramente de de box entonces y que quería denunciarles a todos y que le estaban impidiendo votar y van un poco con este rollo y es muy peligroso porque aquí no hay nada de malo insistimos el izquierdo lo hemos hecho también no hay nada de malo en que tú dudes de las instituciones pero dónde están las pruebas de este de este fraude y lo curioso es que en el momento en el que estos partidos que están cuestionando las elecciones las ganan de repente se acaba todo se acaba todo no todas las dudas que había de fraude todas las dudas que se estaban sembrando no previas a las elecciones desaparecen como por arte de magia y sobre lo de trump no había absolutamente ninguna prueba de fraude electoral tampoco entonces claro todo se reduce a una cuestión retórica que la derecha supuestamente democrática y constitucionalista de españa le está comprando la extrema derecha y qué pasa cuando la derecha le compra el discurso la extrema derecha que termina saliendo perdiendo porque lo está haciendo pues hombre pues no lo sabemos muy bien no sabemos muy bien pero evidentemente no estamos queriendo decir que el hecho de que un flipado de turno agreda un cartero signifique nada pero es cierto que se está asentando un caldo de cultivo muy peligroso muy peligroso que en este caso pues ha habido una agresión pero hay más cosas de fondo hay quejas hay protestas hay señalamientos de hecho bueno correos ya emitió un comunicado que lo vemos en pantalla que en fin se querían distanciar de este debate al fin y al cabo los trabajadores de correos en lo que tienen que hacer y ya está y no hay ningún interés dentro de la empresa de correos en dificultar el voto a ningún partido ni hay prueba de que de que eso sea así claro también recordemos que claro como un partido político en intentó comprar votos a través del voto por correo pues ya es que y luego es curioso porque está con esta supuesta compra de votos se ha repetido sobre todo por parte del pp que es súper curioso que le pillan un caso al peso y un caso a no sé quién y ya la izquierda estaba manipulando lo todo y luego ves caso por caso que por cierto precisamente como este sistema democrático en este sentido es sólido precisamente por eso se han pillado estos casos pero la mayoría de los casos de compra de votos que se ha pillado sobre el partido popular entonces claro es decir por aquí estoy diciendo estoy escuchando y a la vez el debate en televisión si están viendo ahora el debate el último debate político y claro estáis comentando que santiago abascal están en blanco espiando negando los gatos los gatos perdón negando los datos claro es que no pueden hacer otra cosa si tú llegas la mayor es que es el problema del negacionismo que se va a ser constantemente negar la mayor y una vez aceptas esa negación estás abierto a negar prácticamente cualquier cosa si las fuentes fiables de repente son poco fiables o no son nada fiables y no te puedes acoger a ningún criterio objetivo que esté en contra de tu discurso entonces estás en disposición de negarlo todo es lo que hacen las sectas es que lo que hacen las sectas yo tengo unas gafas aquí un sesgo de confirmación brutal y todo lo que entre a partir de ahí que esté en contra de lo que digo es mentira en los datos del ine mentira los datos sobre delincuencia del ministerio mentira los datos sobre desigualdad del ministro de igualdad mentira los datos de la comunidad científica sobre un experimento que han hecho no sé dónde mentira es claro así pues si tú consigues que cuela un discurso político basado en eso o ya lo tienes ya ya lo tienes ese es el problema es el problema y estas son bueno esta es una de las consecuencias al final quien lo paga en la gente de a pie efectivamente efectivamente una retórica muy peligrosa que ya sabemos cómo ha acabado es decir acá en dos países lo han utilizado así principalmente y en los dos pues ha pasado lo que ha pasado no el golpe de asalto el capitolio y asalto al palacio de los bueno salto a la plaza de los tres poderes y aquí ya te digo es que podría pasar imagínate que esta gente pierde que se ha revalido un gobierno progresista la que puede liar box vale y el pp comprarle ese discurso no entonces muy peligroso no 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 no